Cuando estoy acostado digo, cuando me levantaré y mire mi corazón la noche y estoy harto de devaneos hasta el alba, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero, como el ciervo anhela la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta y mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y mis ojos no volverán a ver bien, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me quebrantarás con sueños y me turbarás con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor el ahogamiento y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino mi vida, no he de vivir para siempre, déjame, pues porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscases de mañana, ya no seré. ¿Cuándo no perdonas mi en una carga para mí mismo? ¿Hasta cuándo no 있увати? Gracias.